La gran mayoría de los percances que se presentan en la franja costera durante este periodo vacacional, comentaron guardavidas, están relacionados con el excesivo consumo de bebidas embriagantes. Desde aquel que entra al mar ya estando hasta las manitas, hasta los que ingresan con botellas de vidrio a beber en medio de las aguas del Caribe en la Riviera Maya, sin dejar de fuera a aquellos que son poseídos por la mala copa bajo los influjos de los demonios del alcohol. En estos casos señalan guardavidas cuando el bañista se pone incróspito solicitan a uniformados de seguridad pública para que se los lleven por poner en riesgo a las demás personas. Comentaron que también, derivado de la irresponsable ingesta de alcohol en la playa, se atienden percances de niños extraviados que en cualquier descuido se escabullen entre la gente, lo que incrementa el riesgo de sufrir algún accidente o de que se los roben. Recomendaron acercarse a la torre ante alguna emergencia y además llevarse su basura o depositarla en los contenedores que ya hay en la playa. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.